¡Muy buenas! Hoy vamos a ver cómo hacer un GIF a partir de un vídeo totalmente online. Básicamente aquí en la descripción del vídeo os he dejado un enlace, así que haremos clic aquí y nos llevará a esta página. Una vez aquí daremos clic en vídeo a GIF, si el vídeo lo tenemos en el ordenador o YouTube a GIF, si el vídeo está en YouTube. En este caso el vídeo lo tenemos en el ordenador, así que vamos a dar clic en vídeo a GIF. Vale, daremos clic en subir vídeo y seleccionaremos nuestro vídeo. Como vemos por aquí va una barrita azul chiquitita que va mostrando el progreso de la carga del GIF. Una vez con el vídeo ya subido vamos a seleccionar el inicio de nuestro GIF, para eso lo tenemos que irnos al ordenador y ver el vídeo. En este caso el segundo 25, vale. Una vez hecho eso seleccionamos el vídeo, segundo 25, seleccionamos 5 segundos y ponemos aquí un nombre, una categoría, un tags, apto para todas las edades y damos clic en crear GIF. Perfecto, por aquí otra vez por arriba vemos cómo se va creando el GIF y ya tenemos nuestro GIF por aquí. Simplemente damos clic en descarga, comienza la descarga, lo abrimos y aquí tenemos nuestra imagen GIF a partir de un vídeo. Bueno amigos, pues hasta aquí el tutorial de hoy fácil y sencillo. Espero que os haya servido. Hasta luego.